De mi te has olvidado De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me quiero ir Para recibir mi vida Que tú quieras conmigo Me encuentres todavía ¡Eso! 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 Jamás dejarlo, probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidará que te habíamos imaginado. Que nunca me olvidás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Se me olvidó otra vez. En el lugar de siempre, en la misma ciudad. Y con la misma gente, para que tu al guarder. No encuentres nada extraño. Y seas compañero, y nunca más dejando. No encuentres nada extraño. Se me olvidará que te habíamos imaginado. Que nunca me olvidás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Se me olvidó otra vez. Que después solo yo te quise. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Con permiso. Comenzuela muy bien. Con permiso. ¡Gracias!